Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor Iván Barrera, soy pediatra, neonatólogo intensivista y este video es para mi canal de YouTube en el cual vamos a tratar de explicar diferentes cosas de la neonatología, de pediatría. Vamos a explicar algunos temas que son de interés para neonatología y pediatría en general. Voy a estar subiendo tipos de videos explicando la parte de las enfermedades más comunes, principalmente de los recién nacidos prematuros, de niños graves como hernia fragmática y voy a poner un pizarrón para explicar detalles de fisiopatología que en algunas pláticas por cuestiones de tiempo no alcanzo a explicar con más detalle, que es muy importante explicar la fisiología, la fisiopatología de las enfermedades. Creo que es muy importante conocerlas. Me gusta mucho la fisiología y pienso que una vez que sabes la fisiología normal puedes entender la enfermedad y ver cómo va el camino de la historia natural de la enfermedad y poder la bloquear para una mejoría de nuestros pacientes, de nuestros bebés. De los temas ahorita que quisiera que vamos a empezar, inicio a explicar, va a ser síndrome de dificultad respiratoria, una enfermedad de membrana hialina en los prematuros, posteriormente sepsis, choque séptico, hernia fragmática, hipertensión pulmonar, son los que más he estado, tengo más experiencia y he manejado diferentes tipos de estos pacientes, posteriormente también asfixia e hipotermia. Si ustedes consideran que hay otro tema importante, por favor pongan su comentario abajo, suscríbanse también al canal. La verdad también vamos a hablar de otros temas, no solamente de medicina, quiero que sea algo diverso. Voy a también entrevistar o publicar algunos temas con algunos compañeros, colegas, cardiólogos, pediatras, intensivistas pediatras, nutriólogos, etcétera. Bastantes subespecialistas y especialistas que tenemos o que trabajan en mi equipo y los seguiré subiendo y ustedes me van diciendo qué tema, qué es lo que más les interesa porque es parte muy importante tanto de la pediatría como neonatología. Entonces yo espero que se suscriban, espero sus comentarios y pues agradecerles. Esta es la primera etapa, espero les guste este canal y pues muchas gracias. Pongan, inscríbanse, pongan like. Vale, bye.